A bailar, a bailar, a bailar Confusión, musical ranchera Y como dice ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces frío? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y me voy a emborrachar por ti Por tu desamor A la mujer A bailar, a bailar, a bailar ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Pero quiero que sepas mi amor Que igual te amo Y te querré Por siempre ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Solo por ti Fusión Fusión Musical Ranchera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!